Luego que el alcalde de Arauca conociera los primeros casos de COVID-19 en el municipio de Arauca, tomó la decisión mediante decreto 0052 del 17 de junio del presente año de decretar el toque de queda de 2 de la tarde a 7 de la mañana. La noche tuvimos conocimiento, nos informó el doctor Edgar Contreras, el director de la unidad administrativa especial de salud máxima autoridad del municipio de Arauca, que efectivamente en el municipio de Arauca, en un sector de la ciudad, había casos positivos de COVID-19. Ya no solamente está en la brigada 18, está en la comunidad, por eso el llamado a la población, por favor, está en nosotros, de manera responsable, tomar las medidas de bioseguridad, no salir a la calle de manera innecesaria, solamente a lo elemental, salgamos a la calle cuando se requiera. Si nosotros los protegemos, si usamos tapabocas, si nos lavamos con frecuencia las manos, créame que este virus no se va a propagar, no necesitamos decretos del presidente, decretos del gobernador o decretos del alcalde para garantizar nuestra salud y nuestra salud. Entonces, ese es el llamado que yo les estoy haciendo. Una vez tuvimos conocimiento de que ya habían casos de COVID-19 en las calles, en un hogar araucano, en un sector de la ciudad. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que al conocerse el caso del COVID-19, de inmediato se convocó a un consejo de seguridad para tomar nuevas medidas. Convocamos a un consejo de seguridad hoy a las 7 de la mañana, donde nos acompañó la Procuraduría, la Personería, Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional, Corrijo, el secretario de Gobierno y el alcalde como primera autoridad del municipio. Y se concertaron estas medidas, fueron discutidas, fueron puestas en conocimiento, son recomendaciones que nos da la Unidad Administrativa Especial de Salud y, claro, nosotros debemos colaborar. Por eso, proferimos en el día de hoy el decreto 052, de fecha de hoy, 17 de junio, donde ¿qué adoptamos? Adoptamos el toque de queda, el inicialmente, el que teníamos inicialmente en el mes de marzo, de 2 de la tarde a 7 de la mañana, el día de hoy y mañana jueves. Nuevamente, de 2 de la tarde a 7 de la mañana, el día viernes. Repito, son medidas que nos da el gobierno, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el día de hoy y el día de mañana. El burgo maestro señaló que el jueves a las 5 de la tarde se volverán a reunir las autoridades municipales para tomar algunas otras medidas de bioseguridad. Mañana a las 5 de la tarde, jueves, nos volvemos a reunir las mismas autoridades a ver qué nuevas medidas vamos a implementar. ¿Por qué hoy y mañana? Porque la Unidad Administrativa Especial de Salud, cumpliendo un protocolo, unas medidas de bioseguridad, consideran que es prudente el tiempo para hacer el cerco epidemiológico en el sector donde se encontró el caso, el acompañamiento a la familia, las pruebas a la familia, al sector, el aislamiento al sector, fumigar las calles, desinfectar las calles del municipio de Arauca. Es un trabajo que ya empezaron a hacer hasta el día de mañana y pues vamos a evaluar mañana a las 5 de la tarde, como les dije, qué nuevas medidas podemos implementar. También se suspenden las actividades comerciales en todo el municipio de Arauca, pero solo podrían abrir algunos establecimientos comerciales. Consideramos la situación de los comerciantes, lo que está pasando en Arauca, la crisis económica que hay, pero aquí quien manda en este momento es la autoridad de salud. Quien toma las decisiones es el alcalde del municipio de Arauca y eso es lo que estoy haciendo con ustedes. Entonces, se suspenden las actividades de comercio, solamente van a abrir supermercados, droguerías y mediante el servicio de domicilios van a prestar restaurantes y panaderías. Entonces, las actividades por el día de hoy, toque de queda, se suspenden las actividades de comercio, deben cerrar los establecimientos comerciales. Es importantísimo el trabajo que haga la policía, importantísimo el trabajo que haga la Unidad Administrativa Especial de Salud con el acompañamiento de la Secretaría de Salud del municipio de Arauca en la desinfección. Vamos a desinfectar desde ya altas horas de la noche, altas horas de la madrugada en todos los sectores de la ciudad. Por eso es importante que el comercio cierre, es el tiempo que pide la Unidad Administrativa Especial de Salud para aplicar todas las medidas. Por último, indicó que el puesto de control y desinfección que se encontraba al frente de la terminal de transporte pasará al sector de Caño Jesús y que es obligatorio realizar la desinfección de todos los vehículos. Gracias por ver el video.